No va a estar conmigo, la agarró. Dice, ¿cuándo voy a regresar otra vez? Dice, hey, you should go, you should go. Por eso está así. Ay, casi hacen hasta piñatas. No extraña a nadie, güey. No lo muevas porque... ...y no lo muevas. ¿Te ayudó? ¿Ya te cantó? No, ven para acá. No ven hacia acá. ¡Dale a lo que hay!